Hola amigos, yo soy Nery Pedraza, Guaraperos de la Cumbia y quiero mandar un saludo para mi amigo Producciones Scorpion Hasta Libres, Puebla de parte y de corazón de un amigo Nery Pedraza y los Guaraperos de la Cumbia Saludos Gracias, hasta la próxima Cumbia Cumbia Peñejita Dinastía Pedraza Dinastía Pedraza En Gimbia Dinastía Pedraza Dinastía Pedraza ¡Gracias! 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 Marca exclusiva de Titanio Records ¡Gracias! 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 Marca exclusiva de Titanio Records